Chiapas es el pulmón de México y punto fundamental en el entorno forestal del país. Hoy se trabaja por el fortalecimiento ambiental, que además genera empleos productivos y un medio ambiente sustentable. El senador Luis Armando Melgar, junto con el Ejecutivo Estatal Manuel Velasco Coello, gestionaron 10 millones de pesos por concepto de restauración forestal, plantaciones forestales comerciales y pago por servicios ambientales, lo que beneficia directamente a más de 5 mil habitantes de las regiones Soconusco-Tacaná, Itzmo-Costa y Selva-La Candona. Y construyendo empleos a través de estos apoyos que se dan para que se sigan sembrando árboles, para que se siga desarrollando un sector forestal productivo, es de esta manera en como estamos construyendo un Chiapas que le está dando la vuelta a su grave e histórico problema que ha sido ese tema de la pobreza. Al evento asistieron el director general de CONAFOR, Jorge Rescala, el gerente de CONAFOR en Chiapas, Francisco Coutinho, y Carlos Morales Vázquez, secretario estatal del Medio Ambiente. La suma de esfuerzos entre el gobierno federal y estatal son la causa de que estas regiones reciban apoyos y esta gestión de la región Soconusco-Costa y Sierra se titula Proyecto Forestal Sustentable-Tacaná, lo que permitirá seguir atrayendo recursos para el fortalecimiento ambiental, así como la construcción de un Chiapas productivo con responsabilidad social. Gracias. Gracias.